... Muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Pasaron las once y media de la noche y es importante a esta hora en el living tal vez en la cocina es un poquito tarde o en el dormitorio a veces mirando el techo o un programa de televisión pensar cómo fue nuestro día cómo se construyó el día de hoy en cada uno de nosotros qué hicimos por el otro si es que hicimos algo y la finalidad de este mensaje cultural periodístico en este segundo programa es esa esa investigación en cada uno de nosotros para qué servimos para qué vivimos sobre la base de qué siempre lo haré como lo vieron el lunes pasado si nos vieron a la noche con un profesional del estudio de la ciencia destacado personalidad destacada personalidad que de lo que uno busca seriedad en la vida en la profesión que no está ajena a esa seriedad a la simpatía al buen decir o hacer buenas obras para nada y esta noche además de los tres jóvenes que tenemos aquí y que van a estar en Cene 23 en Canal 21 el canal que creó el Papa el domingo a las 5 de la tarde en Cene 23 a las 10 de la mañana en Elemento Vital ellos también darán su opinión sobre cómo se construye un hombre si es que se construye cómo se construye a sí mismo y si ellos lo hacen sobre la base de qué en primer término aquí al presentarle al doctor Obaldo Patiño su currículum tiene tres hojas no lo voy a hacer ha sido jefe de rehabilitación de la Fundación Benahín una personalidad en el mundo en materia de quemados que estará aquí dentro de algunos programas que ya estuvo varias veces es un joven de 94 años y el doctor Obaldo Patiño quinesiólogo fisiatra es impresionante su actividad profesional sus estudios los trabajos publicados los premios logrados pero a ver qué les dice esto me caigo caminando y quedo así como lo está tomando pero Jorge levante el otro brazo no lo podía levantar no me podía tocar limpiar la cabeza nada así y en una institución privada que no la voy a nombrar importante tres meses de kinesiología y la decisión final es operarme hasta que me dicen hay un doctor que está en el italiano el doctor Osvaldo Patiño anda a verlo es un estudioso lo fui a ver me hizo poner contra la pared levante hasta ahí bueno yo lo voy a curar y acá está está vendiendo yo nunca vendo nada me rindo ante la honestidad ante la capacidad profesional ante el amor por la profesión Osvaldo Patiño querido doctor fuera de cámara me has troteado ha sido un halago es un placer que estés aquí bueno muchas gracias muchas gracias por las palabras Jorge muchas gracias por la presentación uno nunca sabe si uno es merecedor de eso pero digamos en el caso tuyo tuve mucho éxito con el tratamiento no siempre uno logra estos éxitos pero evidentemente digamos cuando uno encara a un paciente que tiene un problema tiene que estar sólidamente formado y tener seguridad en lo que va a hacer por supuesto que uno a veces tiene inseguridades y cuando uno tiene inseguridades tiene que consultar consultar no es una vergüenza la vergüenza es mentir ¿dónde naciste? nací acá en Buenos Aires y estudié en una escuela pública ¿estudiaste en una escuela pública? sí ¿recordás la escuela primaria? sí la Tomás Guido ¿recordás alguna maestra? recuerdo un maestro de quinto grado de quinto grado que era el maestro Cantón se llamaba Cantón sí que tenía la particularidad de reunir a las madres de los cinco mejores alumnos y entonces yo estaba entre los cinco mejores del quinto grado entonces la llamó a mi madre y le dijo su hijo tiene grandes condiciones para las ciencias económicas que por supuesto yo no estudié en esa época yo ya decía yo ya sabía que yo quería estar relacionado con la medicina ¿y la escuela secundaria? la escuela secundaria la hice ahí en la calle Libertad en el colegio nacional número 2 Domingo Faustino Sarmiento ¿qué preocupación enorme ha sido la tuya viendo tus estudios tu vocación en la quinesiología yo entrevisté tantos científicos y médicos y especialistas y nunca un quinesiólogo es casi injusto pero ustedes tienen se encuentran con pacientes que tienen dolor casi siempre así que tienen que tener amor y vocación como yo noto en vos o no indudablemente digamos no se llega a determinados niveles si uno no tiene pasión por lo que hace a esta altura de mi vida profesional realmente si no tuviera pasión estaría muy aburrido entonces la pasión es lo que alimenta y el entusiasmo por el saber el saber es también una forma de placer no es solamente los placeres habituales que todos tenemos y que podemos disfrutar yo disfruto del conocimiento y sufro la ignorancia te has formado con personalidades tenés un máster ¿cómo ha sido eso? ¿qué recordás de las personas con las que te has formado? yo tuve en mi carrera profesional dos o tres personas pero sobre todo tuve una que es el profesor Fortunato Benahim miembro de la Academia Nacional de Medicina obviamente que sigue trabajando que sigue trabajando y activamente a los 94 años a los 94 años te queda un montón ¿no, Baldo? me queda bastante sí y yo creo que ha sido un poco un ejemplo el doctor Benahim porque yo empecé a trabajar con él ya llevaba unos 8 o 10 años de recibido fácilmente y él me enseñó la pasión del conocimiento y la pasión del hacer el doctor Benahim fue realmente es un maestro fue mi estuvo participó de mi tesis doctoral fue mi padrino de la tesis doctoral y él a pesar de sus ocupaciones cuando yo defendí la tesis doctoral en la facultad de medicina él vino y estuvo presente conmigo el padrino solamente puede escuchar no puede intervenir y me dijo y me dijo palabras que guardo en mi intimidad muy halagadoras ¿cómo se construye si es que se construye un hombre Osvaldo y en todo caso sobre la base de que ¿cómo ha sido tu vida? ¿te has construido a vos mismo? ¿cómo lo hiciste? ¿si es que lo hiciste? ¿quién te ayudó? ¿y qué es la vida para vos? yo creo que la vida se construye a partir del núcleo familiar yo tuve un núcleo familiar de hogar de medio nivel para abajo desde el punto de vista material pero con un padre lamentablemente falleció muy rápidamente y una madre que tenía un espíritu y unas ganas de vivir fantásticas ¿cómo se llamaba papá? José José y María Teresa mi madre María Teresa los dos fallecidos ya voy pero creo que ellos encendieron la llama y yo ya de chico tenía algunas características muy particulares era un tipo muy estudioso muy responsable muy dedicado desde estaba en el jardín de infantes yo fui abanderado cuando murió Eva Perón y eso para mí y lo recuerdo perfectamente tenía 4 o 5 años recuerdo perfectamente el hecho con la responsabilidad que yo tomé en llevar la bandera en el entierro de Eva Perón año 1952 creo exacto yo tenía 5 años la gente seguramente estará esperando pero vos vas a hablar de tu profesión siempre alguna palabra de un estudioso de un apasionado como vos de un prestigioso médico en kinesiología porque uno piensa en la kinesiología vos te formás con Fortunato Benahín uno piensa en el quemado lo difícil que debe ser hacer kinesiología para el que no entiende nada con un quemado tremendamente difícil lo más difícil que hice en mi vida sin ninguna duda lo llamativo es que mi maestro es un médico cirujano sí y yo no soy cirujano mi tarea es rehabilitar a los pacientes que los otros operan o a veces evitar las operaciones como en tu caso vos en hombro y en rodillas como dirían los jóvenes es un campo total no me atrevería a decir eso son temas que me interesan pero el tema de las quemaduras fue el leitmotiv yo aprendí mucho a partir del conocimiento profundo de la patología del paciente quemado yo recuerdo Jorge cuando yo tuve que dar mi primera charla que fue de un estrés tremendo frente a público en un congreso nacional a partir de ahí yo le decía al doctor Benahín doctor siéntese en la primera fila escuche lo que digo y corríjame todo y el doctor Benahín entre todas sus ocupaciones tenía una hojita y yo veía mientras yo hablaba lo miraba a él y veía que anotaba y a veces me criticaba duramente y otras veces me elogiaba con mucho entusiasmo así que ha sido algo muy particular ha habido también maestros de la rehabilitación maestros del área respiratoria Alfredo Cuello Carlos Valparda Carlos Valparda ya fallecido Alfredo Cuello vive todavía ha sido un profesor pero digamos que no ha habido tantos en el área de rehabilitación he tenido sobre todo en el área de la cirugía verdaderos maestros y ahora en el hospital italiano estoy rodeado de gente del más alto nivel donde sos jefe del servicio honorario yo soy jefe honorario del servicio Osvaldo vamos a en el segundo bloque le prometo a ustedes que nos va a dar consejos nos va a informar nos va a formar sobre la especialidad especialidad que sabe y sabe mucho aunque no le guste lo que digo y que trata al paciente de una manera indicadora de el amor con que lo hace eso en el segundo bloque no se lo pierda va a haber preguntas vamos a aprovechar a estos tres jóvenes vamos a utilizarlo en el mejor sentido de la palabra a tres jóvenes estudiosos para que en la primera parte nos diga a ver en primer lugar este jovencito tu nombre y apellido Luis Coronel Luis venís del jardín de la república Tucumán vas a estar el sábado en la competencia de agua energía ambiente y minería en ese programa pero en una historia contada en 12 fotos sé porque antes del programa estuve charlando contigo tú ¿dónde naciste? ¿en Aguilares? ¿Tucumán? en Aguilares, Tucumán ¿tu escuela querida se llama? Escuela técnica número 1 Aguilares ¿cómo se construye tu vida? ¿vos crees que un hombre se construye a sí mismo? si en todo caso crees eso ¿sobre la base de qué? yo pienso que sí se construye sobre la base de la familia que es la primera base que tenemos luego tenemos una base en el colegio que sería la escuela luego tenemos una base en la secundaria y así nos vamos formando a medida de las personas que nos rodean que también influyen mucho en lo que uno piensa y uno sigue bien después te haré otras preguntas porque estamos terminando el primer bloque y vamos a ver si quieren durante el programa si queda tiempo le hagan una pregunta a la personalidad en medicina estudioso apasionado que hoy nos honra con su presencia ¿cómo estás amiguito? todo bien usted Jorge vos vas a ser médico así es me has dicho fuera de cámaras sí ¿y cómo es tu nombre y apellido? Quintana César Nicolás César ¿en dónde naciste? en Corrientes Capital en Corrientes Capital ¿cuál es tu impresión futuro doctor sobre la vida de un hombre? a estas horas de la noche donde la persona llegó a su casa y tal vez no se pregunte qué ha podido hacer por el otro si se ha construido ese día para sí mismo y porque al fin y al cabo toda actividad del hombre es para el otro ¿cuál es tu función? ¿vos te estás construyendo vos mismo? ¿crees que el hombre se debe construir a sí mismo? y en todo caso sobre la base ¿de qué? así es el hombre día a día va creciendo y va construyéndose mediante a los valores a la familia y mayormente a la cultura también que hace a una persona a un ser y también muchas veces del dejar el yo y mirar a lo que pasa alrededor nuestro muchas veces es muy importante eso también esa frase en el programa está apareciendo el doctor Favaloro donde me dice algunas cosas que nosotros ponemos con emoción y con orgullo sano orgullo y ha dicho algo René dice y hablo en tiempo presente que hay que reemplazar el yo por el nosotros ¿tu colegio es? es el colegio secundario brigadier general Pedro Ferran te quedaste al programa conmigo ¿cómo estás amigo? muy bien bien ¿cómo andás? bien ¿tu nombre y apellido? Pablo Antisi Pablo además de ser hincha de San Lorenzo como yo él es de Huracán ya vamos a hablar con Osvaldo somos un poco el padre Pepe y Francisco Francisco y el padre Pepe padre Pepe que es hincha fanático de Huracán un cura de verdad que está en la villa y Francesco es hincha de San Lorenzo y el padre Pepe le lleva una camiseta de Huracán a Francesco y no se pelearon se abrazaron todo bien bueno tu escuela Manuel Belgrano número 236 ¿de dónde venís? ¿dónde naciste? María Susana y vengo de María Susana y nací en María Susana en Santa Fe perteneces a una provincia trabajadora productora de maquinaria y así de elementos que tienen que ver con los alimentos para la Argentina y para el mundo ¿cómo crees vos si crees amiguito que el hombre se construye o debiera construirse y en todo caso cómo y por qué y si vos te estás construyendo y para qué? Sí, yo creo que el hombre se construye día a día uno pienso que tiene que tomar los valores de la familia principalmente y uno yo en mi caso me veo como un hombre en el sentido de que escucho a todas las personas que todas las personas pueden aportar algo a uno a uno mismo y así crecer día a día o sea que la comunidad de la que formás parte te ayuda a la construcción ¿eh? Sí sobre valores bueno a mí me decían ¿le va a preguntar a los jóvenes? pregunta filosófica no van a saber qué responder se menoscaba a los jóvenes bueno ustedes tal vez le hagan una pregunta a Osvaldo Patiño mi kinesiólogo mi médico mi amigo y vos tenés algo tal vez que preguntarle ¿o no? vamos a ver ¿sí? Sí no cambie de canal no lo haga por favor porque dentro de unos instantes vamos a abordar mejor dicho nos vamos a informar y nos vamos a formar y lo hacemos con un especialista en serio porque no sé hacer las cosas de otra manera en la televisión argentina con el doctor Osvaldo Patiño kinesiólogo fisiatra re estudioso como dirían los jóvenes no cambie de canal Koto una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio Koto es más que supermercados es una gran familia argentina que crece pensando en su país Koto yo te conozco ahora conocenos vos Hospital Alemán el único que usted elegiría sin dudar segundo acueducto del Chaco presidente Néstor Carlos Kirchner un desafío mayúsculo del Poder Ejecutivo Nacional 510 kilómetros de cañerías que llegarán a 26 ciudades de todo el interior chequeño para llevar agua a 350.000 argentinos compre sus pasajes Nueva Godoy Resistencia Formosa Clorinda Asunción Reconquista Santa Fe Rosario Retiro La Noria Nueva Godoy sinónimo de buen viaje www.empresagodoy.com.ar Apart Hotel y Spa Congreso 71 amplios departamentos totalmente equipados esperan al visitante para que se sienta como en su casa www.apartcongreso.com.ar Plaza Asturias la mejor comida española en Buenos Aires un punto gastronómico con sello propio en la ciudad Avenida de Mayo 1199 Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura saneando acicloacas acueductos y gasoductos rápida y eficazmente Forever Pipe Reconstrucción Caños Sociedad Anónima La respuesta ideal Unión Docentes Argentinos UDA desde 1954 acompañando la educación del presente y el futuro del país www.sindicatouda.com.ar Hotel Belsur disfrute de las propuestas que ofrece San Bernardo y disténdase con todos los servicios y el confort que le ofrece Hotel Belsur de los mejores el más grande consulte nuestras promociones para la próxima temporada La Magistral Fábrica de Pastas Artesanales La Magistral Avenida La Plata 434 Pedidos al 4958 2009 A 50 metros del Congreso sobre la Avenida Rivadavia Hotel 1 Buenos Aires Suites brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia Lalo de Buenos Aires el rincón de la ciudad que mezcla la cocina tradicional porteña con la historia y cultura del viejo boliche de Bachín mística esencia e identidad en un punto de reunión inconfundible Águila Dorada el mejor servicio ejecutivo directo a Mar del Plata Corrientes Chaco y Formosa teléfono para consultas y reservas 0800 333 2088 Bueno Jorge antes que nada un saludo nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión y no me canso de decir que la salud es un derecho y que todo ciudadano no importa la condición social o económica que tenga debe tener acceso a una correcta atención de su salud Muchísimas gracias por estar con nosotros Manuel Belgrano escribió de puño y letra mucho antes de 1810 en las postrimerías del siglo 1797 98 que es preferible comprar un producto hecho aquí decía a dos pesos que comprar un producto que viene de otro país a un peso que se va Manuel Belgrano gran educador gran economista la gente lo conoce por la creación de la bandera pero tuvo mucho que ver en la educación de la mujer y en el sentido que tenía de patria antes que naciera la patria ¿por qué digo esto? porque la industria de textilio y la industria del calzado hoy está funcionando cuando se abrió abiertamente la importación se quedaron sin trabajo el calzado y la industria textil por allá tengo en el estudio una señora que sabe mucho de lo que hablo porque le fue muy mal entonces felicito a esta gente que tiene 40 años que son proveedores de las dos industrias a las que hago referencia que ponen máquinas de movimiento que les va bien que trabajan en la Argentina y porque no para el mundo no es ético nombrarlos gracias por estar con nosotros felicitaciones el grupo La Hidrófila está conformado por familias dedicadas desde hace más de cuatro décadas a proveer insumos textiles para la industria del calzado la marroquinería y sectores afines creada en el año 2002 la empresa se especializa en procesos industriales para la fabricación de estos insumos su planta industrial ubicada en Florida Oeste partido de Vicente López provincia de Buenos Aires está equipada con maquinarias modernas con los más altos estándares de calidad e innovación productiva elaboramos una línea completa de productos textiles para la industria del calzado y otras industrias afines están divididos nuestros productos en tejidos de algodón en sus distintas variantes en tejidos sintéticos en telas plásticas y en plantillas esas básicamente son nuestras líneas de productos nosotros abastecemos principalmente nuestro mercado principal es el del calzado y las zapatillas es a donde estamos básicamente apuntando aparte de este mercado atendemos al mercado marroquinero al mercado talabartero al mercado de alpargatas y fabricamos también productos textiles para la confección y la indumentaria nuestro volumen de producción como vendemos distintas cosas y distintos productos para darlo de alguna manera fácil de comunicar es de aproximadamente 150.000 kilos de materiales por mes con el objeto de brindar una solución global al mercado la compañía ha implementado la concepción vertical en sus procesos productivos tal cualidad le permite abastecer a un enorme abanico de clientes de esa manera cubre las siguientes áreas tejeduría tintorería fabricación de espuma estampería pegadoras bondeadoras terminación y recubrimiento de productos nuestra integración de empresas nos permitió integrarnos verticalmente esto quiere decir para que todos nos puedan entender que hacemos dentro nuestro todos los procesos necesarios con lo que no dependemos de terceros esto si bien nos obligó a tener una estructura importante y grande contra lo que podría parecer mejor estar en una estructura más pequeña nos permite al no depender de proveedores y de terceros mezclados en el proceso productivo tener una respuesta muy rápida para nuestros clientes y hacer los productos en la forma que el cliente específicamente lo necesite como grupo cuenta con la línea más completa y variada del mercado además desarrolla trabajos a medida cuenta con una flota propia de camiones personal altamente especializado y la experiencia que año a año fideliza a sus clientes el control de calidad su gestión de stocks y su prolija distribución configuran su campo de acción concepción vertical de procesos productivos calidad y compromiso con la historia pilares de una empresa que innova y encausa su trabajo hacia la excelencia el grupo La Hidrófila agradece el acompañamiento de las siguientes empresas Estudio Méndez y Asociados agradece la confianza que el grupo La Hidrófila deposita en sus servicios y la felicita por la responsabilidad empresarial expresada día a día en su trabajo Estudio Méndez y Asociados Uniquim productos para piscinas productos químicos Uniquim acompaña orgullosamente al grupo La Hidrófila en su labor y la felicita por su permanente compromiso con la calidad y la producción total Uniquim Parimar Sociedad Anónima Empresa de Transporte Buenos Aires Rosario Córdoba Los mejores y más completos servicios pensados para la necesidad de cada uno de sus clientes Calidad en sus viajes Responsabilidad Compromiso asegurado La firma Parimar Sociedad Anónima Felicita a la compañía La Hidrófila por su constante trabajo y búsqueda de la excelencia empresarial www.parimar.com.ar Cotto Una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio Cotto es más que supermercados es una gran familia argentina que crece pensando en su país Cotto Yo te conozco Ahora Conocenos vos Hotel Milán en el corazón de Buenos Aires Roteado de restaurantes cafés y teatros Hotel Milán le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención Hotel Milán su lugar en Buenos Aires a pocos metros de avenida Corrientes En pleno barrio de Recoleta Sensato Resto te invita a disfrutar de los más exquisitos rolls combinados de sushi maki mariscos chaumien y muchos más Si te vas de vacaciones a Bariloche Carlos Paz Buenos Aires o Mar del Plata decidite por costera Costera Criolla en tu camino siempre Supercemento tecnología de avanzada en la construcción de emisarios submarinos de Mar del Plata y grandes emprendimientos de saneamiento y energía de toda la Argentina Supercemento más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país Status la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires Status Virrey Ceballos 178 Taller Mecánico Osvaldo reparación integral de automóviles Taller Osvaldo su mecánico de confianza Esquina de las Flores alimentos para la salud combina armónicamente el sabor de la cocina tradicional con la innovación tecnológica Gurruchaga 1630 www.esquinadelasflores.com.ar Hacé de tu viaje un acontecimiento único Servicio Arza Platini Nuestra joya más preciada Llegamos a la medianoche comienza un nuevo día y nada mejor que hacerlo escuchando y viendo a gente que se preocupa y se ocupa estudiando mucho toda una vida para aliviar el dolor de los demás Honra a la kinesiología el doctor Osvaldo Patiño y apelar al don pedirle síntesis es casi una irrespetuosidad pero vamos a ir por temas y él nos va a informar y nos va a formar en la apertura del programa les dije que me caigo caminando en el parque Chacabuco y mi brazo no pasa de esto me hacen una ecografía y me dicen que tenía una ruptura un problema aquí tres meses de kinesiología en un hospital importante dos kinesiólogos me tratan tres meses y el brazo quedaba ahí hasta que alguien me dice hay un experto hay un estudioso en la Argentina en esto que es el doctor Patiño anda a verlo lo fui a ver el consultorio me dice póngase contra la pared a ver me dijo a mí me querían operar me dice había que operar o que operar me dice no, no se va a operar yo lo voy a curar y me curó este problema del hombro es un tema complejo doctor querido amigo rodilla donde vos además de abarcar toda la kinesiología y la fisiatría pareciera que estás en un primer plano bueno el tema del hombro es una patología hoy bastante frecuente un poco relacionada a la actividad deportiva no solamente pero muy relacionada a la actividad deportiva en donde es necesario hacer un diagnóstico bien preciso no apresurarse no apresurarse en una intervención quirúrgica salvo que sea indispensable y hacer una rehabilitación racional y fundamentada en el conocimiento de la anatomía y de la fisiología del hombro uno piensa en el hombro piensa en este hueso de acá que es el húmero y en la escápula pero es un complejo entonces ese complejo se altera y si se altera alguna de sus partes comienza a haber descompensaciones en el mismo y se crean esos movimientos viciosos como vos tenías cuando viniste la primera vez bueno a veces uno tiene éxitos y a veces no tiene éxitos no hay muchos magos en realidad hay gente con conocimiento responsable seria y dedicada y tenaz una palabra clave en la vida y sobre todo que hablaron antes que fue muy interesante la tenacidad y la claridad son dos conceptos para mi claves en el desarrollo de la vida de las personas en el desarrollo de una profesión no debería preguntarte porque en la primera parte no lo pregunté o no se dio bien donde naciste me has dicho yo nací en capital federal cerca del barrio de constitución detrás de la estación constitución y tu familia como está conformada ahora bueno mis padres fallecieron también fallecieron mis abuelos mis tíos fallecieron queda solamente una tía y tengo una hermana un cuñado y dos sobrinos y tengo mi hija que vive en Londres y un nieto Manolo muy simpático muy lindo que lindo es y mi esposa obviamente vos hablaste de valores ellos hablaron de valores en la construcción y tuviste el privilegio de tener abuelos si muy particulares yo conocí sobre todo una abuela firme decidida equivocada pero sin muchas dudas eso es importante también o sea en ese núcleo familiar con los más y los menos de todas las familias había algunas cosas bien firmes y esas las palpé como recién en el bloque anterior decían estos chicos la familia constituida es la superficie de apoyo donde uno empieza a crecer que lindo alguien está diciendo pregúntele sobre rodillas porque la rodilla porque de pronto la gente ve que a Palermo que el otro los jugadores y después los ven jugando pero la rodilla es tan compleja y también ve mucha gente que de pronto no camina más o tiene problemas cómo es el tema de la rodilla yo con la rodilla tengo esta esta frase que la tengo grabada la mejor rodilla que vos tenés es esa que tenés y esa te tiene que durar hasta el día que te mueras esto es clave no hay nada instrumental que sea igual a esa rodilla entonces el objetivo de un rehabilitador debe ser mantener la rodilla del paciente todo el tiempo que se pueda a veces las cosas no son tan fáciles y a veces hay que hacer cirugías y reemplazos de rodilla pero en general el objetivo de los tratamientos que yo hago es preservar la estructura original que bueno que bueno escuchar eso y una pregunta que hay que hacerla cuidamos la rodilla hay que cuidarla le damos la importancia que tiene si ahora hay una especie de fanatismo descontrolado por el correr entonces corre gente que está bien preparada y corre gente que tiene alteraciones estructurales en la rodilla con lo cual la va a destruir rápidamente entonces yo no digo que no hay que correr ni que no hay no hay que participar en pruebas atléticas lo que digo es hay que consultar a un profesional ponerse en manos de gente seria y responsable y no querer batir récords los récords son para los super profesionales pero no son para los individuos como nosotros si podemos hacerlo sin exigencias que gasten la rodilla bienvenido algunos pueden otros no pueden tengo pacientes de 90 años que tienen su rodilla original pero tengo de 50 que ya la perdieron y los chicos tienen alguna pregunta a ver vamos a preguntarle a Pablo Pablo ¿qué te pasó jugando al fútbol me caigo y me rompo el metacarpio de la mano derecha se partió en dos y el hueso en el momento giró y pasó el dedo a estar así no me lo pudieron acomodar y están viendo si necesito cirugía o no ¿y qué viene doctor después de esto después de que le saca el jefe primero hay que decidir si el cirujano especialista en mano va a decidir si tiene que hacer una cirugía para alinear los segmentos y luego él es un chico joven se va a rehabilitar perfectamente digamos la juventud permite una rehabilitación siempre muy superior a la del adulto mayor no quiere decir que los adultos mayores no se pueden rehabilitar pero un chico de 15 16 años que tenés él se va a rehabilitar seguramente sin ningún inconveniente si hay que tener un profesional de consulta serio en este caso un traumatólogo y luego de resuelto el problema estructural entrar en un plan de rehabilitación seriamente realizado Jorge dije varias veces la palabra serio en lo que menos abunda en el mundo que silencio se puede fotografiar el silencio que hemos hecho y que seguramente en sus casas ustedes andan haciendo son tantas las preguntas mucha gente con hernia de disco se habla de hidroterapia pero cualquiera puede voy al me meto a la pileta o tiene que tener un especialista y en todo caso buen diagnóstico traumatológico por un especialista en columna vuelvo a poner la palabra serio en esta época hay demasiado guitarreo en todas las áreas de la vida hecho eso hay que elegir cuál es el programa de rehabilitación para ese paciente algunos podrán mejorar con la reeducación física en agua otros podrán mejorar con técnicas específicas por ejemplo técnicas osteopáticas otros podrán mejorar con la educación postural digamos el rehabilitador que tenga experiencia deberá seleccionar qué tipo de tratamiento va a hacer el paciente muy importante en el tema de columna porque es algo que no se reemplaza la columna es siempre la misma con discos más gastados o menos gastados pero no se puede reemplazar el kinesiólogo es alguien que o uno sueña o anhela desea alguien que le devuelve la vida a la estructura a un músculo exactamente porque yo digo no puedo levantar el brazo estoy así y me quieren operar tres meses de kinesiología tres kinesiólogos que me hacían un montón de cosas y bueno asisto al conocimiento a la capacidad no me opero y mi brazo la kinesiología es una una profesión que ha crecido enormemente en los últimos 15 años y creo que va a tener que seguir creciendo aceleradamente porque las expectativas de vida de la gente son mayores entonces antes yo tenía pacientes 30 años atrás de 70 años pero hoy tengo de 95 y tengo una paciente de 101 que viene a mi consultorio que está lúcida con algunos trastornos articulares pero lúcida que camina y se desenvuelve sola viaja etc o sea vamos a tener ese desafío en los próximos años entonces esta carrera tiene que ir ganando ha ganado mucho en los últimos años tiene que ganar más conocimiento y gente más preparada para responder a las necesidades de la vida que se viene una noche distinta eso creo un programa hecho como debe ser respetando a la gente siempre tendremos personalidades en el arte de curar como hoy ha estado aquí el doctor Osvaldo Patiño y piense pensemos juntos cuando nos vamos a la cama que hicimos hoy por el otro el doctor Patiño en su consultorio cada en cada momento está haciendo o intentando hacer algo por el otro ¿queda tiempo para los chicos? cierre hacemos un corte hacemos un pequeño corte no se duerma espérenme unos instantes nada más quiero ingresar en su corazón en su mente Forever Pipe nació como una empresa familiar decidida a apostar al país y al crecimiento tecnológico con el objetivo de brindar servicios eficientes y de alta calidad a la comunidad la compañía se convirtió rápidamente en una gran firma que actualmente provee servicios de ingeniería suministros y construcción a nivel global uno de los servicios que presta consiste en la limpieza de los conductos a través del aprovechamiento de la fuerza del agua mediante la creación de un perfecto equilibrio entre la bomba de empuje la sección de las mangueras y los utensilios de trabajo para llevar a cabo su labor emplea un camión de cisternas aspirante de trabajos pesados preparados para aspirar rápidamente barros desechos y grandes materiales desde su génesis misma su gran capacidad de gestión el compromiso con los objetivos pautados su flexibilidad y su profunda capacidad técnica han sido los sellos distintivos de la empresa los recursos humanos calificados han sido y son la clave de su éxito en el desarrollo de su tarea en los proyectos ejecutados en el sector tal virtud le permitió ser reconocida en diferentes áreas y niveles una compañía que trabaja incesantemente para brindar cada vez un mejor servicio a la comunidad y sus clientes Hospital Alemán el único que usted elegiría sin dudar Hotel Bel Sur disfrute de las propuestas que ofrece San Bernardo y distiéndase con todos los servicios y el confort que le ofrece Hotel Bel Sur de los mejores el más grande consulte nuestras promociones para la próxima temporada Empresa El Santiago Tocumán Nueva Esperanza Santiago del Estero Córdoba Rosario Buenos Aires La Plata realice sus consultas online Empresa El Santiago El placer de viajar Otoyo un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española ubicado en Belgrano 1825 en el barrio de Congreso es un lugar que alberga un pedacito de España un restaurante para ir y volver Otek la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB presente en los principales acueductos del país y la región La Magistral La Magistral Fábrica de Pastas Artesanales La Magistral Avenida La Plata 434 Pedidos al 4958 2009 Hotel El Castillo El lugar ideal para completar una perfecta estadía en Buenos Aires Marcelo T. de Alvear 1893 Recoleta www.hotel-medioelcastillo.com.ar Nuestras especialidades están preparadas pensando en sus gustos y elaboradas con paciencia y dedicación Todos los días amasamos nuestra pastelería panes y facturas para que disfrute de los productos más frescos La Madeleine Empresa de Transporte Neandu del Sur Saladillo Bolívar Coronel Suárez Pigüé Bahía Blanca Confort en todas sus unidades Disfrute el placer de viajar Taller Mecánico Osvaldo Reparación Integral de Automóviles Taller Osvaldo Su Mecánico de Confianza La Posta de los Tucu Calidad y sabor en cada plato Lo mejor de la gastronomía en el Centro Porteño Esmeralda 917 Ciudad de Buenos Aires Flecha Bus Múltiples destinos nacionales e internacionales Comodidad Modernas Unidades La Más Alta Tecnología La Mejor Calidad de Servicio Bueno Jorge antes que nada un saludo nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión y no me canso de decir que la salud es un derecho y que todo ciudadano no importa la condición social o económica que tenga debe tener acceso a una correcta atención de su salud muchas gracias por estar con nosotros se está preguntando usted con su esposo su esposa sus hijos qué dice este hombre y qué hicimos en el día de hoy y bueno si fue a trabajar y usted dice no hice nada hizo si lo hizo contento si usted no vive por obligación vive por amor más allá de lo que gana usted ya hizo por el otro todos hacemos algo por el otro a ver qué nos dicen los jóvenes de la familia si quieren hablar tal vez tienen problemas o no no lo sé pero qué es la familia para vos y de la vida qué opinas y de tu futuro si no me quiere hablar de la familia veneme de tu futuro cortito mi familia es todo para mí porque ellos es la base mía y lo que yo quiero seguir como le comenté fuera de cámara ingeniería electrónica con orientación informática bueno yo te hago doctor en ingeniería los estudios no terminan nunca y como si querés nombrar a papá y mamá si lo querés sí Luis Coronel y Inés Cardoso bueno ¿tenés hermanos? no soy único hijo único hijo el niño mimado bueno tenés ¿cómo es un día en tu vida? vos sabés que vos tenés el privilegio de tener padres hay padres que están pero no están hoy hay dos educadores insustituibles imprescindibles que pareciera que se han borrado no ocurre en tu caso no yo estudio en la escuela técnica donde voy mañana y tarde y hago cursos de capacitación a la noche entonces prácticamente estoy 12 horas todos los días fuera de mi casa te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y te deseo mucha suerte para el sábado en CN23 en nuestro programa la competencia en el método vital ustedes con una historia contada en 12 fotos bien y vos querido amigo que vas a ser doctor en medicina ¿cómo es un día tuyo? un día mío es ir al colegio dedicarle tiempo al colegio o sea a la mañana y a la tarde voy en ambos turnos muchas veces y pasar también tiempo con la familia que es muy importante ahora yo me voy a atrever a preguntarle algo al doctor a ver si tengo tiempo ¿hay tiempo? sí, sí bueno el doctor habló algo de serio hay que ser serio en la vida ¿qué le diría a esos profesionales que son pocos serios? te comprometió es muy buena pregunta te comprometí que dejen lugar a los otros exactamente y que se retiren lo antes posible perfecto ¿qué es la amistad? en todo caso para vos si tenés un amigo o amiga ¿qué es la amistad? la amistad creo que que algo que es muy fundamental también es una catarsis muchas veces y un desahogamiento de una persona por ahí uno no tiene afín con la familia y por ahí tiene una afín con un amigo un amigo ¿te puedes nombrar? Ariel y otra Cecilia que son Ariel y Cecilia nos mataste de emoción es muy lindo y vos Pablito ¿cómo es tu vida? mi día ¿tu familia? ¿qué vas a hacer cuando yo sé que vas a ser doctor en agronomía vos soy ingeniero agrónomo y yo te dije doctor en agronomía un día común en mi hogar es levantarme temprano ayudar a mi padre en el taller ir al colegio ¿taller? taller repara herramientas herramientas y y después ir a jugar al fútbol por varias horas porque es algo que apasiona muy bien doctor en agronomía porque vivís en una provincia que fundamentalmente tiene alimentos ¿papá y mamá ¿cómo se llaman? ¿lo querés nombrar? sí Adrián Antizi y Silvina Malandra qué privilegio ¿no? sí ellos me apoyan mucho en las decisiones que a veces tomo con respecto a a ir a jugar al fútbol en el colegio con lo que quiero ir a estudiar siempre apoyándome bueno les deseo de todo corazón lo mejor de cualquier manera ustedes son tres ejemplos por seguir van a lograr lo que se propongan en sus vidas gracias por haberse prestado a este pequeño interrogatorio tratando de bucear en el corazoncito y en la mente de ustedes les agradezco de todo corazón que me lo hayan permitido muchas gracias y a vos querido doctor ¿qué tiempo tengo? ya cerré bueno muchas gracias por todo lo que has hecho en tu vida a veces no sé si sabiendo realmente que te has ganado una fama póstima que no buscás ni buscaste porque habrá algún enfermo que alguna vez dirá ese doctor me curó el brazo me curó la rodilla pero me tendió con amor me curó el alma Osvaldo muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por la invitación y ha sido un placer y además escuchar a estos chicos que reivindican la juventud que lindo es la elegancia el doctor además la cintita el amigo Osvaldo Patiño no se lo pierda todos los lunes tendremos gente distinta que tal vez es mayoría pertenece como alguna vez me dijo mi amigo Jaime Barilco a una sociedad oculta aflora la corrupción y otras hierbas y eso no lastima pero tal vez esta gente son mayoría muy buenos sueños hasta la semana que viene si Dios quiere chao chao y eso no lo hará la cintita la cintita y eso no lo hará que viene la cintita y eso no lo hará